Crudo desde España para el mundo nos presenta su tema titulado Crudo el marciano, con una animación a cargo de Vizcarrita, un personaje muy conocido en la escena argentina que ha trabajado con distintas figuras del país, así que con esto sabemos que es un material de alta calidad. Me gustaría que pasaran a escucharlo, dejen un like, suscríbanse y comenten que van de parte mía si quieren aparecer en mi próximo video. Comenzamos con una noticia que ayer por la noche puso muy triste a la gente, me refiero a Duki y su participación en el remix de Además de mí. En un principio Duki había lanzado un pequeño fragmento que nos hizo pensar que formaría parte del remix de Rusher y Tiago. La gente quedó emocionada y más porque a los pocos días nos enteramos que Kea también participa. Luego, el día de ayer Duki alzó un par de historias diciendo que en realidad no participa y que lo disculparan por haber ilusionado a la gente. Dijo que solo se tiró un verso ya que había perdido una apuesta contra Tiago y que además él tiene pendiente su disco, así que debe cuidar sus lanzamientos. Y gente, para los que piensan que voy a estar en el remix de Además de mí, no la flashen, guacho. Esa fue una apuesta que hicimos con Tiago porque perdí un ping pong y nada, me rompí ahí medio de freestyle un verso para el cosa, pero no me voy a subir por motivos. Se cortó el otro video, no me voy a poder subir además de mí por motivos personales porque nada, se viene mi disco y tengo que cuidar los lanzamientos. Así que nada, mil perdones, guacho, si pensaron y se ilusionaron que yo a estar, hablé con los pibes y decidí hacerlo público. Después de esto la gente quedó muy triste, pero, pero el día de hoy Tiago realizó una transmisión por Instagram contando que Duki solo estaba jodiendo y que sí formara parte del remix. Así que bueno, a continuación les dejo el fragmento de video y díganme en los comentarios qué se siente que jueguen con sus sentimientos. Duki va a estar en el remix, boludo, pero ustedes saben cómo es el Duco, boludo, yo lo amo. Nosotros, bueno, le seguimos el juego, pero bueno. Sí, va a estar, va a estar en el remix. Se cagaron todos, guacho, eh. Se cagaron todos, manga de cagones. Oh no, el Duki no va a estar. Se cagaron todos. Se la recreyeron. Manga de mamertos. Para toda la gente que pregunta si Duki iba a estar en el remix, quédense tranquilos que si iba a estar, fue una joda la de ayer. Así que nada, guacho, estén atentos que se viene con todo. Ah, guacho, no me gusta tenerlos tristes a todos ustedes que me están mandando una banda de mensajes re triste porque el Duco dijo que no iba a estar en el tema. Nada, quería contarles que era una joda que hizo el Duco. Ustedes saben, nosotros lo seguimos, le seguimos la joda. Pero nada, el Duco sí iba a estar en el remix. Así que nada, no se asusten, no lloren. Por otro lado, quiero contarles que Duki hace poco reveló el nombre que tendrá su disco alzando una publicación con un pequeño adelanto. Afuera llueve y parece que no va a faltar. Tu costrajo la cancada cuando piso la ciudad. Yo soy el parking tsunami, van a prender a nadar. Pa' llegar a la montaña van a tener que remar. Afuera llueve y... ¿Qué? Se viene el disco, papi, espérenlo. Tú sabes abrir, mami, lo mejor que hicimos. Así que el disco se titula Desde el fin del mundo, sale en abril y a finales de enero tendremos el primer adelanto. En los comentarios de la misma publicación encontré esto que ahora mismo ven en pantalla. Farina dejando unos emojis y Duki respondiendo que está guardando su tema para el momento exacto. Así que para quien no sabe nada, les cuento que Duki tiene un tema en colaboración con Farina y Guayna. El tema se titula Prometo, pero muchos lo conocen como secreto. Este tema estuvo a punto de salir en el primer disco de Duki, Super Sangre Joven. Luego hubo modificaciones, también se filtró una versión y a día de hoy ni siquiera me acordaba que existía. Pero bueno, esto nos da una esperanza de que el tema en algún momento pueda salir acompañado de un videoclip. Ya para finalizar, quiero compartir un análisis que le hice a un videoclip que Short Life tiene disponible en su canal. Lo hice porque después de escucharlo mil veces me pareció bastante interesante. Para quien no sabe, Short Life es un artista mexicano que denomina su música como Indie Trap porque básicamente es libre de todo. No se encasilla en ningún género y hace lo que a él le parece mejor. El primer videoclip de su canal se titula El Loopy Top. Fue lanzado el 2 de septiembre de 2019 y actualmente cuenta con más de 180 mil reproducciones. El tema viene todo en inglés y como yo no sé inglés no quiero hacerme el que sabe, así que analizaremos únicamente el videoclip porque claramente Short Life nos quiere dar un mensaje. Así que démosle play. De principio aparece un personaje en un escenario totalmente blanco con una especie de máscara y como detalle vemos el número 7 que tiene en la frente. Luego el escenario da un giro y se observa a una familia tranquilamente sentada en la mesa como para desayunar. De aquí obtenemos la siguiente imagen. El hijo con una caja de cereales que en realidad si prestamos atención no es una caja de cereales cualquiera. Su nombre es Glocos y como logo tiene una pistola con ojitos animada y oh sorpresa, cuando está sirviendo el cereal cae una pistola, una Glocos. Ahora sí tiene sentido el nombre. Luego la cámara muestra al personaje de la mamá y después al papá a quien se le observa leyendo un libro sobre drogas. Esto pareciera ser un mensaje subliminal. Solo imaginen a una familia fuera de lo común muy enferma. Ya al final se observa una vez más a este personaje que apareció en un principio estando muy cerca del hijo. Después el escenario vuelve a cambiar. Se enfoca en varias personas vestidas de negro con un número en la frente llegando al número 6 ya que el número 7 sigue siendo el mismo personaje del principio. Aquí vemos a otra persona detrás que dice cultura. Esto tiene sentido y hace referencia a un personaje, en este caso a número 7, que está atrapado de alguna manera por la cultura. En la vida podríamos relacionarlo con aquellos raperos que dicen vivir o seguir ciertas leyes, por así llamarlo, que forman parte de la calle y que los hacen ser reales. De alguna manera viven atados ya que si no lo hacen pierden el respeto y los tachan de falsos. Después vemos a 7 vendado con las siguientes iniciales que tienen como significado imagen. Yo creo que esto reafirma lo que les dije hace un momento acerca de que él está cegado por cierta forma de vida. Luego podemos ver que ahora los 6 personajes vestidos de color negro muestran una inicial cada uno y forman la palabra street o calle traducido al español. Luego muestran a 7 atado del cuello y es cuando comienza a rapear. El estilo no es algo fuera de lo común, pero hay que mencionar que es bueno y no a cualquiera le queda bien. Esto de estar atado hace referencia una vez más a que un rapero a veces vive muy apegado bajo ciertas condiciones para ser considerado parte de este mundo real de calle. Básicamente el tema de short life es como una crítica a esto de que muchos tratan de vivir como lo haría alguien de barrio o de calle, como lo quieran tomar y muchas veces ni siquiera forman parte de este tipo de vida. Muchas veces solo quieren entrar y es curioso porque en varios casos los raperos se dedican a la música para salir de la calle, tener otra forma de vida más tranquila porque no es para nada agradable eso de vivir siendo un delincuente. Creo yo que short life quiso dar este mensaje o al menos algo parecido. Existe la posibilidad de que me pueda estar equivocando y si creen que me estoy equivocando o al menos ustedes lo interpretan de otra manera dejen su teoría aquí debajo en comentarios que yo los estaré leyendo. Ojalá que en un futuro pueda ser posible contacto con short life para que nos cuente un poco y específicamente acerca de su videoclip. En un próximo vídeo estaré haciendo el análisis de su último lanzamiento titulado Pretty Eyes and Blue Levi's. Este tema es totalmente diferente al que acabo de demostrar y hace una transición con Sluppy Top. Así que nada déjenme sus opiniones y comentarios al respecto. Les voy a dejar el link del canal de short life y de sus canciones para que vayan a chequearlos. De mi parte esto sería todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el próximo. Chao. Chau.